Hola amiguitos y nietecitos, ¿cómo están? Asomple estar nuevamente con ustedes Y bueno, hoy no voy a leer el libro, pero Ya me dijeron ustedes que continúe leyendo ese libro Ese libro tiene para muchas cosas, dependiendo de cómo se sientan Ahí tiene varias, varias, varias cosillas Ahorita les voy a leer algo, algo de lo que, de lo que tiene, de lo que contiene el libro Bueno, solo les quiero decir rápidamente lo que dice el libro Lo que contiene, por si a ustedes les interesa que les siga leyendo en otro momento Dice, cómo superar la depresión y fomentar la autoestima Cómo cambiar su forma de sentir Cuatro pasos hacia la felicidad Diez maneras diferentes de cambiar su forma de pensar Cómo desarrollar un sistema de valores personal y positivo Terapia cognitiva en acción Cómo superar el malestar emocional Porque las personas postergan las soluciones Una prescripción para todo aquella Personas que dejan para mañana lo que podrían hacer hoy Comprender la ansiedad Nada más les voy a leer lo que contiene Cómo combatir sus miedos y ganar Enfrentarse al miedo A la muerte Fobia social El miedo a las personas La ansiedad de hablar en público Cómo mostrarse relajado en una entrevista cuando el miedo se apodera de usted Ansiedad ante los exámenes o ante cualquier conducta Cero actuación Buena y mala comunicación Los cinco secretos de la comunicación personal Cómo cambiar su manera de comunicarse Cómo tratar a las personas difíciles Porque las personas no pueden comunicarse entre sí Esto es una parte de lo que trae este libro Porque les interesa Algo de lo que dije que quieran que les lea en otro momento Con gusto lo hago Bueno este video se trata de Quiero hablarles de mis De mi pelo Quiero hablarles de mis perritos Bueno aquí tenemos dos perritos Uno se llama Pachis Y otro se llama Coco Bueno les quiero comentar que Jamás tenido un problema mía con estos perritos Porque no sé si sea porque están muy consentidos No entiendo no sé Pero yo me he hecho que otros perritos Son muy entendidos Bueno no todos no todos Porque también he visto algunos que son igual a estos Pero miren No les platico Casi diario nos llevamos a caminar Julieta y yo Entonces Para empezar Les decimos que los vamos a llevar a caminar Están contentos Están felices en el carro En la parte de atrás Pero el Coco Es El Coco ustedes ya lo conocen Es un burón Se va a la parte de atrás Así todo el tiempo Y brinca para allá Brinca para acá Se le pone Atrás de Julieta A un lado de su oído Bueno es algo Algo De repente A veces No está De estado de ánimo Bien Y a veces Queremos llegar rápidamente Al parque Para allá Para bajarlo Y ponerlo a caminar Pero así va todo el camino Y bueno Y bueno Total que ahí vamos con el perro El Pache Pues va Se está Bachadito Y en el asiento de atrás Y va bien Llegamos al parque Lo parque Aguleta O se estaciona Lo primero que hace Es bajar al Coco Me lo da Porque Y baja Y baja Viendo Viendo Para todos lados A ver a quien le va a ladrar A ver que persona pasa A ver que perrito pasa Y se les va No los muerde No los muerde Pero Se les va Así A la gente Corre detrás de las personas Corre detrás de los perros Y les ladra mucho Y es frustrante Frustrante Porque A ver si me toca Llevármelo a mi Tengo que jalarlo Para que no Se les vaya A las personas O a los perros Lo tengo que tener Firme conmigo A medida que vamos Caminando O a veces Vamos trotando A medida que vamos Haciendo eso Pues el perro se va Calmando un poco Sacando su Su energía A veces me toca a mi Y lo llevo Lo paso De un lado De la calle Que es Para caminar Con los perros Donde pasan Las bicicletas La gente va Haciendo ejercicio Yo tengo Si veo que viene Una bicicleta Del lado derecho Me paso Para el lado izquierdo Si veo que viene Gente del lado izquierdo Lo paso Para el medio Porque hay una Una línea Línea en medio También Que es como Como graba Bueno Lo traigo así Para que sea Para que sea Para que haga ejercicio Y luego Luego lo pongo Que brinque A un lado derecho Hacia la Como banqueta Como un canalito Y lo brinque Y ahí me lo llevo Ahí me lo llevo Camine Camine bien rápido Cada vez Cada vez Que pasa gente Les quiere ladrar A los perros Pero como les digo A medida que vamos Avanzando A un buen Tramo Él se va sintiendo Cansado Y se va Tranquilizando Y bueno Ya Tanto se cansa Él Como nos cansamos Nosotros Pues vamos Caminando 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 O a veces Trotando Pero bueno No sirve de ejercicio Nada más Que si es un poco Incómodo Porque Pues hay que Estarlo cuidando Que Que no se le vaya A la gente Yo no sé Por qué es así O Ese es el coco Esperense Falta el paches El paches Como está un poco Más Chico De tamaño Ese Que creen Que le gusta Le gusta Ir oliendo Y oliendo Y oliendo Y oliendo Las piedras Los flores Todo lo que Encuentra Su paso Él se para Y los va Oliendo Me ha tocado Los flores Lo que encuentre Él quiere Oler Antes de avanzar Ay Ay me espero tantito O nos esperamos tantito A que huela Pero Si no lo gano Para que camine Él no camina Se queda Ahí Se queda Ahí Ay Es algo Entonces Hay que Galarlo Ya Avanza Ahí va Caminando Bueno A veces Si Si yo voy adelante Oculeta Y vamos caminando Corriendo Él Avanza tantito Y de repente Se da el paro Y Y no avanza Y se gala Y hasta se voltea Uno con la correa Porque ya se galó Porque tiene Mucha fuerza Y Ahí vamos Para atrás Ahí vamos A esperar Que huela Tantito No tenemos Que galar Porque si no Él Ahí se queda No sé Si esa clase De perros Sean así Pero yo no he visto Un perro Que sea tan Exagerado Que Que huela Ni huela Ni huela Ni huela Pero Ahora que me recuerdo Cuando el pacho Estaba Pequeñito Pequeñito Así Así Como De el tamaño De mi mano Lo teníamos Un perro Chiquitito Chiquitito Me recuerdo Que también Cuando los acabamos De caminar Se la ha pasado Oliendo Todo 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 Yo creo Que así Es ya Su forma De ser Porque Nunca se le Quitó Entonces Imagínense Llevar Un perrito Que no Avanza Por ir Oliendo Llevar A otro Perrito Que ese Si quiere Correr Ese Si quiere Avanzar Ese Quiere Perseguir A las Bicicletas Quiere Perseguir A la gente Que va Corriendo Y se va Jaloneando Entonces Que hacemos A veces Uno se desespera Porque no sabemos Que hacer Y eso Y eso Es que salimos A caminar Casi todos Los días De 40 A 50 Minutos Caminando Con los perritos Y claro A mi me gusta Porque Pues estamos Haciendo ejercicio Pero si es Un poco Un poco Como Como explicarle Como sirve La palabra Como Como Traumante Porque Batallar Con ellos Y Otra parte También Que les quiero Platicar Aquí La casa Casi Puedo regular Los perros Conocen A la mayoría De mi familia Pero hay unos Familiares Que los perros Ya los conocen Pero A esa familia Les tienen Miedo A los perros Toscada Que viene Tenemos Que encerrar A los perritos Hasta que Ellos Se van Porque Porque Cuando hay Niños El Paches Si hay un Niño Y ese Niño Se le ocurre Corriendo Se le ocurre correr Él lo persigue Él lo persigue Aunque ya los conozca Pero si es un niño Y corre Y anda corriendo Por la casa Él los anda persiguiendo Entonces Para evitar Que Pues Vaya Yo sé que no muerden Pero uno nunca sabe Porque se les va Se les va a Corretear Los Enojado No crean Que así Nada más Jugando Enojado Entonces A ver A ver Solete Ay Yo no sé Que hace con él Porque hemos visto Más perros Y vemos Que son tranquilos Y que No No Anda Persiguiendo a la gente Están caminando Muy tranquilos Pero si Lo que me he dado Cuenta Es que Los que son Más Son los perros Chiquitos Porque cuando Vamos La calle Como les digo A caminar Los perros Que son Más escandalosos Son los perros Pequeños Si ven Un perrito Pequeño O un perrito Grande Ahí le van Ladre 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 Hasta que Nos pierden De esto Pero En cambio Los perros Grandes Ni cuenta Ni los pelan Ni les hacen caso Pero estos Estos Están acabando Y se están Jaloneando No sé Si a ustedes Les pase lo mismo Si alguien Tiene perritos No sé Si les pase lo mismo Pero El pache Se ha escurosado De Chihuahua De la creación De la creación Es que ya No hay nadie Que no le ladren A nadie Que de gente Están haciendo Sus cosas Entonces Cuando vuelvas Continuo Con el video O Simplemente Lo edito Porque Cualquier ruidito Empiezan a ladrar Y a ladrar Desesperados Como que Si alguien Se está metiendo Bueno Pues Ya me quejé Con ustedes Perdón Si no Los aburrí Pero Los que tengan Perritos Quizás Me van a entender Y los que no Pues Pues También Amiguitos Pues Sobre todo Les mando Saludos Ya pronto Voy a hacer un video También De Mandando saludos A todas las personas Que 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 me hayan faltado No sé Tengo que agarrar Unos Dos o tres videos Y de ahí Anotar Todas las personas Que Que Me hayan pedido Saludos Porque Algunos me han dicho Que no los saludo Y que No los saludé Pero Acá tengo Muchos No sé Necesito agarrar Muchos Muchos Varios videos Si Ya estoy buscando Quien me pida Saludos O simplemente Agarrar Mi teléfono Y no sé Tengo que ver La manera De que Todos 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 Nos salude Bueno pues Eso fue todo Cuídense mucho Nos vemos En el próximo video En este mismo canal Gracias amiguitos Por compartir Y gracias También Porque Me han recomendado Yo los agradezco A todo corazón Bueno Los quiero mucho Nos vemos Hasta pronto Adiós